Nuestra postura es, no somos tibios, nos sentamos y nos hacemos cargo, lo tenemos que hacer cargo, y respondemos lo que tenemos que responder. Juntos por el cambio, todo el tiempo se escapa. Es muy difícil que ustedes inviten a alguien de Juntos por el Cambio, y no les preguntan antes, ¿de qué vamos a hablar? A mí no me pasa. Bueno, a los productores capaz. Eso tiene que ver con los productores. Por lo menos acá en este espacio, y creo que pasa en todo este canal, de hecho, pasa en todo este canal, no hay un off the record antes de que venga un invitado. Si ese invitado quiere venir, viene. Si no quiere venir... Me pone contento, entonces podemos decir que tratan de esquivar ese tipo de declaraciones. Ramiro Omarra, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Esclaro Portaño por la Libertad Avanza, del espacio de Javier Milay. Vamos a analizar un poquito las elecciones en Brasil. ¿Qué análisis podés hacer a partir del triunfo o no triunfo de Lula a la Silva? ¿Tu espacio sería el más cercano en Argentina a las ideas de Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil? Lo podemos tomar así, y el más lejano a Lula. Es difícil a veces hacer referencias a política internacional cuando uno hace política a nivel nacional, porque son temas democráticos que se tienen que definir en otro país. Pero entiendo la importancia de lo que tiene la elección de Brasil hacia la Argentina. El mundo está globalizado y no podemos obviar ese tipo de cuestiones. No podemos obviar, por supuesto, por supuesto. Claramente se ve como un triunfo de Bolsonaro, porque las encuestas le daban mucho más abajo. Y cuando se ve que saca 8 puntos, 10 puntos más de lo esperado, obviamente se come un triunfo, pues se estaba hablando que Lula ganaba en primera vuelta y ahora va a haber una segunda vuelta. Pero sacando las encuestas, porque esto es una cuestión de perspectiva, de futurología, que en un momento se lucubró y se escribió, teniendo en cuenta que decían que Lula ganaría en primera vuelta. Pero sacando esa cuestión, digo, ¿cómo queda hoy planteada la situación a nivel regional a partir del triunfo de Lula por 5 puntos aproximadamente con respecto a Jair Bolsonaro? Yo creo que lo que se demostró es que en la política brasilera, en Brasil, hay una polarización muy fuerte. Dos espacios políticos que en primera vuelta sacan esos porcentajes, creo que en la Argentina nunca pasó. O sea, ahí ya te das cuenta que hay una discusión muy fuerte de grieta, si querés llamarlo de alguna manera, como se llama acá en Argentina, que está muy marcada. En la Argentina ya salimos de eso. En la Argentina nuestro espacio está mostrando una alternativa diferente y ya está pudiendo competir con los dos espacios que eran preponderantes hasta ahora. Por eso es otra visión de lo que está pasando en la Argentina, que los dos espacios están perdiendo fuerza ante un espacio de emergente. Ahora, aproximadamente el 50%, casi el 50% de la población, hoy dijo, mejor dicho ayer, dijo que no está de acuerdo con la política de Jair Bolsonaro. Y casi otro 50% dijo que no está de acuerdo con la política de Lula. Por eso te hablo de la polarización. Exactamente. Ahora, un poco menos. Hablemos de que hay... Bueno, 46, 48, 44. Son 6, 5 millones... 48, 44. Sí, sí, sí. O sea, no... Aproximadamente estamos hablando de casi el doble, casi el doble, un poquito más. Un punto y medio de la gente que viene a Capital Federal. Pero Brasil tiene una población mucho más grande que la República Argentina. No sé si es poco o mucho, eso lo analizaremos por cantidad de... o por valorizar cada uno de esos votos. Ahora digo, ¿cuál es la diferencia que ustedes ven entre la política de Bolsonaro y la de Luis Ignacio Lula da Silva con respecto al ataque de la pobreza? ¿Sí? Porque hoy lo que vemos es justamente que mayor cantidad de gente pobre ha votado a Lula y la clase media o la clase media alta o media baja ha votado, o sea, inclinado por seguir Bolsonaro. Bueno, no tengo esos datos tan duros como los planteás vos. Sí te puedo decir que no hay que salir de la concepción de lucha de clases. Nuestro espacio político, el año pasado, en la elección, la Ciudad de Buenos Aires, sacó en todos los extractos sociales la misma cantidad de votos. Y cuando vemos estudios de opinión, nos sigue pasando eso. O sea, por ejemplo, el liberalismo hoy está penetrando en todos los extractos sociales. O sea, lo mismo puede estar pasando con Bolsonaro o no. ¿Se suelen dar esas cuestiones en la historia de la humanidad, en la historia de la democracia? Sí, pasaron. No sé si es así, o sea, no creo que sería la discusión a tener. Si los pobres defienden un candidato, los que son clase media a otro candidato, porque también genera otra greta que es mucho peor que la greta política. Es una greta que puede llegar a generar conflictos mucho más grandes a nivel institucional. En la República Argentina, ¿cómo crees que se plantea hoy esa grieta? ¿Es por clases sociales o es por billetera, por situación económica? Yo creo que desde nuestro espacio político venimos a plantear algo diferente. Por eso destaco lo que nos está pasando en la elección pasada y lo que nos está pasando en todo el país, que es no importa la clase social. O sea, tenemos la misma cantidad de votos y la misma cantidad de apoyo en todas las clases sociales. Y creo que esa es la gran diferencia, porque estamos planteando ideas, a diferencia de lo que venían planteando los espacios políticos que conformaban esta falsa grieta que se planteaba en la Argentina, que estaban planteando un rejunte de gente. Te llevo un poquito para Brasil. ¿Con quién no están de acuerdo ustedes, con Ignacio Lula da Silva? ¿Qué es lo que no comparten con...? La corrupción. Y las políticas socialistas. ¿Y a nivel económico? Las políticas socialistas. ¿Por ejemplo? Nosotros creemos que el discurso socialista, el discurso populista no es, y las políticas que lleven a eso no es el camino correcto. Nosotros creemos en la apertura de mercado. Pero hablando específicamente de medidas, ¿cuáles son las medidas? No sé, me imagino lo ha analizado el gobierno anterior de Lula da Silva, antes de que fuera preso durante dos años. Te lo contesto, la intromisión que tiene el socialismo sobre el sector privado es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos que haya libertad y que cada uno pueda desarrollar sus negocios con el Estado más chico posible. Por ejemplo, respecto a Petrobras, Lula fue uno de los que avanzó justamente para el crecimiento de Petrobras, la plataforma submarina para extracción de petróleo y demás, durante el gobierno de Lula. Ahí empezó a crecer justamente la empresa y en cuanto a petróleo, Brasil se instaló de una manera mucho más fuerte a nivel regional. En ese caso específicamente, si lo comparamos con... Disculpa la interrupción, que no me salte la pregunta, pero es para dar la descripción que diste. Hay que también ponernos en contexto del momento donde a Lula le pasó eso. Había un petróleo a 100 dólares y la tecnología suficiente para poder penetrar en esos lugares que antes no se podía. Hace 50 años, un presidente de Brasil no podía fomentar eso. Era natural que pase eso. Por el contexto que teníamos. Sí, pero más allá del contexto, digo, hablando, no sé si de ideologías, pero de oportunismo para explotación comercial, básicamente, y beneficio para el país. Está perfecto. Lo que pasa es que es el mercado el que llevó a eso o son las políticas que hizo Lula. Yo creo que fue el mercado. Pero no es que esté defendiéndolo, no. No, 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 está bien. Estamos charlando. Pero acompañado por una política desarrollista económica que lleva al aprovechamiento de ese indicativo del mercado para que se aproveche justamente ese recurso. Si hubiéramos tenido un gobierno liberal en Brasil, seguramente el acompañamiento hubiera sido mayor y los beneficios hubieran sido mayores. Alego Mérgido, dale. No, te voy a consultar justamente por esto. Vos decís, nosotros somos en la Argentina los que estamos claramente a favor de Bolsonaro. Digo, ¿te pareció o te pareció que faltó una definición de Juntos por el Cambio en ese sentido? ¿O no está claro si Juntos por el Cambio apoya a Lula o a Bolsonaro? Sí. Bueno, primero quiero destacar que, por más que hablemos de Bolsonaro y Lula, que es lo natural, porque estamos en un programa de televisión, nosotros tenemos un proyecto de un espacio político, una realidad hoy, que habla de un espacio ideológico. Los nombres propios es la forma que tenemos para sintetizar esta charla. O sea, no quiero decir soy pro-bolsa o no, yo soy pro-ideas del liberalismo, pro-ideas del pro-mercado. En cuanto a lo que preguntás vos de Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio es un proyecto político, un espacio político que nunca se termina de definir. Ese es uno de nuestros mayores reclamos a esta falsa oposición de Juntos por el Cambio, porque consideramos que son tibios. Son tibios. Claro, es como que yo vengo acá y digo, no, yo lo aclaré, dije, no sé si me corresponde hablar de política internacional, pero creo que si vengo a un programa de televisión me tengo que hacer cargo y tengo que responder todas las preguntas. Yo por la venida de este programa... Pero si no tenés fundamentos o formas de responder una pregunta, podés decir que esa pregunta no la podés responder. Lo podés hacer tranquilamente también, lo que pasa es que la estrategia de Juntos por el Cambio no es decirte que no pueden responder algo, sino es decir, no vengo a este programa a hablar o te ponen condiciones. Yo vine a este programa y la verdad le pueden preguntar al productor, ni pregunté de qué íbamos a hablar. No, no, yo acabo de verte. No, por eso mismo no, el productor tampoco le dice, ¿por qué? Porque es nuestra postura, nuestra postura es, no somos tibios, nos sentamos y nos hacemos cargo, lo tenemos que hacer cargo y respondemos lo que tenemos que responder. Juntos por el Cambio, todo el tiempo se escapa. Es muy difícil que ustedes inviten a alguien de Juntos por el Cambio y no les preguntan antes, ¿de qué vamos a hablar? A mí no me pasa. Bueno, a los productores capaz. Eso tiene que ver con los productores. Por lo menos acá en este espacio, y creo que pasa en todo este canal, de hecho, pasa en todo este canal, no hay un off the record antes de que venga un invitado. Si ese invitado quiere venir, viene. Si no quiere venir... Me pone contento, entonces podemos decir que tratan de esquivar ese tipo de declaraciones. No lo hago como una crítica hacia ustedes, entiendo que puede ser un requisito que... No hay en este canal entrevistas pautadas. No, no, pero no hay pautadas, no es un tema de pautadas, es un tema de... No hay preguntas pautadas, si el invitado quiere venir, viene, si no quiere venir, no viene. Si quiere contestar una pregunta, la contesta, si no la contesta y si no se va. No, no, no estoy diciendo lo que sí se suele hacer, y me pasa porque voy a este canal y a otros canales, es preguntar la agenda. Es natural de que hay preguntas, ¿de qué temas van a hablar? Ah, ok. Lo que quiero decir es... Te convocamos para hablar de así, básicamente. No, 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 está bien, pero lo que quiero decir es que me pueden haber convocado por otro tema y también estoy dispuesto a hablar de cualquier tema. Lo que quiero decir es, Juntos por el Cambio, no tiene esa política que tenemos nosotros. Es decir, nosotros hablamos de lo que tengamos que hablar, y nos hacemos cargo, no esquivamos. Juntos por el Cambio, con el comunicado... A eso no quería ir, claro. Hice toda una introducción que era mucho más fácil. Juntos por el Cambio, con la introducción, Juntos por el Cambio, con el comunicado, perdón, se escapó, no dijo nada. ¿Y esto qué tiene que ver con una pelea que están teniendo Juntos por el Cambio? Algunos dicen, se están matando y es un poco por culpa de ustedes, para ver quién es más duro, quién está más cera, cómo hacen para perder menos votos por derecha. Te lo hago muy simple también, por derecha. ¿Tiene que ver con eso, esta indefinición que vos decís de Juntos por el Cambio? Yo creo que le falta definición ideológica. ¿Qué es Juntos por el Cambio? ¿Qué es Juntos por el Cambio? No lo sé. ¿Un rejunte de espacios políticos, de partidos políticos, algunos compás? Es una coalición de partidos políticos, en donde, entre otras cosas, el radicalismo, con mucho poder diagramático en la República Argentina, ha hecho que llegue a muchos lugares del país esa coalición. Por supuesto, una estructura partidaria que hay que respetarla, porque es una estructura grande que ha llegado a ser gobierno nacional y tiene diferentes gobiernos provinciales, pero que no termina de definir cuál es su idea. Aguantame un poquito porque tengo, ya que hablamos de esto, la definición. Si no, la gente dice, che, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Es tibio o no es tibio esto? Vamos a preguntarle a Marra, a Ramiro Marra, legislador porteño por la libertad avanzada. Dale, lételo vos, Ale querido. Y este es el comunicado del que hablaba Ramiro. Juntos por el Cambio sobre las elecciones en Brasil. Y el comunicado comienza diciendo justamente esto, ¿no? La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio felicita al pueblo brasileño por una nueva muestra de fortaleza de su democracia. Las relaciones entre nuestros pueblos tienen una importancia estratégica y anhelamos en los próximos años poder fortalecer juntos una potente alianza empezando por el Mercosur que mantenga a nuestra región y al Atlántico Sur como una zona de paz comprometida con los valores de la democracia y los derechos humanos. Vamos con esto, porque vos me hablás de tibieza, ¿sí? Sí. Yo acá lo que veo es, digo, no voy a hablar de tibieza, yo acá lo que veo es conveniencia. Si gana Lula o gana Bolsonaro en el segundo turno, como dicen ellos, o en la segunda vuelta, nosotros a Brasil lo vamos a seguir teniendo como nuestro principal socio comercial. ¿Podemos nosotros ser más vehementes con respecto a diferencias de prácticas económicas o sociales con un país que potencia a nivel regional? Este comunicador está pensando en que mañana, mañana, año que viene, puede ser gobierno junto por el cambio. Mañana puede ser gobierno junto por el cambio, exactamente. Y Lula puede ser presidente de Brasil. Brasil, un comunicado hoy, ¿sí? Felicitando, poniéndose de un lado o del otro, ¿puede ser contraproducente para el futuro de la Argentina o no? Puede ser, por eso hice la aclaración al principio de esta entrevista, digamos que hay que tener cuidado con lo que uno dice y cuáles son los límites. O sea, creo que en contraposición a este comunicado hay que ver las declaraciones del presidente Alberto Fernández que hizo en Twitter, que eso sí me parece grave, porque ahí sí ya tiene un rol institucional de representación que ya ahí no podés estar felicitando a uno de los candidatos que entraba a la otage y al otro no, más cuando todavía uno es presidente. Bueno, ahí no es tibio. Ahí no fue tibio. Ahí no, ¿no? Ahí no fue tibio. Bueno, por eso... Ahí está loco, está equivocado. Por eso insisto. Acá, viste, nosotros somos... Y hablamos como hablamos en la cancha, básicamente. ¡Eh, qué tibio que sos! Ahora, del otro lado, digo, pensando en el que exporta automóviles, el que exporta alimentos... Nosotros dependemos mucho de la economía brasileña. Yo, digo, y me hago requete contra cargo, lo tomo más como una declaración de un canciller, ¿sí? De alguien lógico, económicamente, planteándose una convivencia con el principal socio comercial, antes de... Y quizá, ahí sí concuerdo con vos, ¿no? Que un presidente se ponga del lado de uno del otro, sabemos, ¿no? La afinidad que hay con Lula de Silo y demás. Pero vos después tenés que seguir conviniendo con un país que es tu principal socio comercial. ¿Cómo lo planteás o cómo lo plantearías vos si ustedes fueran gobierno o estarían en el lugar de Alberto Fernández, por ejemplo? ¿Qué comunicado hubieran hecho? Creo que no. Y no se atirió. Perdón. El comunicado de Juntos por el Cambio está más cerca de lo que tendría que hacer un comunicado oficial del país y el que hizo Alberto Fernández podría ser más un comunicado de Mauricio Macri, no sé, por ningún nombre. Ahí te están contradiciendo, entonces. ¿Por qué? Porque te están diciendo que son tibios. Entonces, ¿esto es tibieza? No, porque ellos son tibios porque no son gobierno. Si fueran gobierno sería otra cosa, pero no son gobierno. O sea, como no son gobierno, son tibios. Si fueran gobierno, este sería el comunicado. Totalmente. Este debería haber sido el comunicado de Alberto Fernández. Por supuesto. Fíjate que estamos de acuerdo, básicamente. Estamos de acuerdo, por supuesto, estamos de acuerdo. O sea, vos, mi gente, a nivel de pensamiento, pero hoy estamos diciendo que, junto por el cambio, está hablando como Alberto Fernández. O como eso de gobierno, o como de gobierno de Alberto Fernández. Me encantan estas charlas, ¿no? Porque es la lógica o la poca lógica de la Argentina. Y los más grandes se van a acordar del teorema de Baglini. Claro. Que es donde aplica acá más que nunca, ¿no? Dale. Cuanto más lejos estás del poder real, de llegar al poder real, más duro sos. Cuando tú vas acercándote al poder, bueno, vas entendiendo un poquito cómo funciona, ¿no? Y esa es una muy buena pregunta para hacerte, ¿sí? Tenela. Dale. Tenela ahí. Igual tenemos. Tenela, pues, a la vez de repetir. Tengo el tuit del presidente. Gracias, Gonzalo querido. Bueno, lo voy a leer allá porque no tengo... Acá lo tenemos, mirá. Acá está, dale. Sí, pero me haces dar vuelta, tengo más de cintura, negro. Pero, felicito a mi querido Lula oficial por su triunfo en primera vuelta y hago llegar mi sincero respeto al pueblo de Brasil por su profunda expresión democrática. Lo podemos analizar de varias maneras. No habla de Bolsonaro, está bien o está mal que felicite a Lula da Silva por el triunfo. Yo creo que a Bolsonaro no le gustó. Está bien. Y es el presidente de Brasil. Pero, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Yo, para verdad, lo que pasa es que estás viendo el resultado. La política no es... Te lo cambio. ¿Quién se quedó con más gobernaciones, con las gobernaciones más importantes? ¿Quién se quedó con el tema del Congreso? Lo que te quiero decir es que la política no es como el fútbol, no es 1-0. No, no, ya lo sé. Es otra cosa. Nosotros el año pasado sacamos 17 puntos, salimos terceros en la Ciudad de Buenos Aires y todos nos trataron como que ganamos. Porque la política también es eso. Y hoy, con la coalición que tiene dentro del PT, hoy no es el PT el que ha ganado en Brasil, con la coalición que tiene Lula dentro de esta fuerza política, más lo que logra Bolsonaro en el Congreso, si gana Lula le va a ser muy complicado porque la potencia dentro del Congreso de Brasil va a ser mayoría de Bolsonaro, muy mayor de Bolsonaro. Se le va a complicar a Lula para manejar políticamente, a no ser que la pelota sea la única para Brasil, como un mundial esto, ¿no? Y se ponga en acuerdo para diferentes políticas sociales y que salga la semejante pobreza que está sucediendo en Brasil. El otro día veíamos un informe. Pero bueno, más allá de esto, diste de vuelta. Me encanta que vuelvas con esa pregunta para que Marra te conteste ahí del otro lado. Dale. Claro, cuando lo que veníamos diciendo y a veces cuando los escuchamos, a ustedes nos acordamos, por todo lo que hace algún tiempo que estamos transitando esto, del famoso teorema de Baglini, ¿no? Que él decía en la Cámara de Diputados, en el famoso diputado Ricardo Baglini, que, bueno, aquellos que estaban más lejos de la posibilidad de un poder real, era más fácil tirar palos, ser más duros. En realidad hablaba más en ese momento de la izquierda que de la derecha, ¿no? Y que cuando uno se iba acercando al poder real, a los instrumentos, a los distintos mecanismos del poder real, bueno, se iba ayornando y acomodando un poco a lo que es manejar un poder en la Argentina. ¿No piensan eso ustedes? No, 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 situación. Pero, pará, pero me imagino que, pero ya sé que no es la situación de ustedes, pero... No, porque lo planteo como si fuera una situación como si fuera nuestra, ¿por qué no nuestra situación? Por eso voy con la repregunta. Por eso digo, ¿piensan eso ustedes en un futuro quizá no tan lejano? Me imagino que de alguna manera están pensando en ganar, ¿o no? Bueno, por eso aclaro que no es nuestra situación, porque eso es lo que le está pasando a Alberto Fernández, que está de más de salida. Nosotros estamos de entrada y nosotros nos estamos cediendo en nuestro discurso. Nosotros cada vez estamos creciendo más, cada vez somos más competitivos. Quiere decir que eso a nosotros no nos toca. Le toca al que cada vez está más lejos. No, no, pero yo te lo preguntaba como análisis de posibilidad de actuar como fuerza política, teniendo en cuenta que si en algún momento ustedes llegan al poder, van a tener personas como ustedes ahora con la entrada, ¿no? Sí. Estoy pensando para que piensen como mayoría o como minoría. No, 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 está bien, lo pensamos. Venimos a hacer la política de una manera diferente. Ese es el tema, nosotros somos diferentes. Por eso hacemos todo lo que hacemos, porque no somos políticamente correctos. No me está contestando la pregunta igual, pero... Recime, repitila. Digo, ¿cómo podrían ustedes, con esa política diferente, manejar un congreso o un poder político para desarrollar sus ideas, teniendo en cuenta que pueden tener, como le puede pasar a Lula si es que gana, una mayoría opositora dentro de un congreso para llevar adelante el desarrollo de diferentes leyes o normas o ideas o acciones dentro del gobierno? Creo que ahí es la democracia la que actúa cuando uno gana una elección presidencial, tiene un apoyo en una primera etapa del resto de las fuerzas que creo que van a acompañar, porque si la gente no vota, ganamos una elección presidencial, no creo que el primer día nos diga, no, lo que ustedes quieren hacer no se puede hacer. ¿Qué pasa? Que fue el problema de lo que nosotros cuestionamos del gobierno de Juntos por el Cambio, que fueron gradualistas, nosotros no somos gradualistas. Nosotros el 11 de diciembre llegamos y decimos, esto es lo que hay que hacer. No, pero lo que pasa, bueno, está bien, pero ustedes no están respetando al pueblo. El pueblo dijo que quiere bancar nuestra posición y ustedes tienen que darnos la posibilidad. Por eso se habla de los famosos 100 días de luna de miel, que la gente te da el apoyo y entendemos que el resto de las fuerzas también nos van a acompañar en el Congreso. Debería haber cuatro años de luna de miel en este país. Te mando un abrazo grande desde acá y muchas gracias por haber venido. Gracias.